Tiene la obligación al que te presenta de decir cosas agradables de ti. Un día le dije a una de mis hijas que me presentase en una charla y tampoco se atrevió a decirme, mi padre es brutal. Al final dijo que su padre era un tío fenómeno y que tal. Y ya en la mayoría de las veces, últimamente me han presentado dos nietos que tengo de cinco años. Y también lo dicen, mi abuelo es alpinista. Bueno, el abuelo, lo único que tiene de importancia en lo que yo hago, verdaderamente es la edad y esta continuidad en la montaña. Yo no he empezado a hacer montaña cuando se ha empezado a oír hablar, aunque ya se hablaba, pero no como ahora, lo de ahora es que es una pasada. Muchas veces lo decimos, no vamos a tener que terminar esto de los 14.000 o 8.000 porque no sé lo que va a pasar. Se ha disparado esto de las redes, es una cosa moderna que verdaderamente nos satura y es increíble. La gente es muy amable, eso sí. Y es muy amable, ¿por qué? Pues porque hacemos cosas muy bonitas, porque decimos la verdad. Todos trabajamos muy bien, pero sobre todo Luis y Dani hacen las cosas con mucho cariño. Contamos la verdad de lo que pasa en la montaña, que parece que sería también lo lógico, como dice Luis, pero no es lo lógico. La gente dice muchas mentiras y adorna muchas verdades. Y nosotros hablamos de los serpas, de los serpas que llevamos, de cómo viven los serpas, cómo son amigos nuestros, pero al mismo tiempo son profesionales. Y luego mandamos vídeos con mucha calidad. Y todo eso ha cundido, pero verdaderamente es que ha cundido en el mundo entero, porque en América del Sur tenemos una cantidad de seguidores y es increíble. Y cuando vamos por ahí, en la marcha de aproximación, tenemos encuentros con gente que dice, bueno, no es posible. Y que me reconocen en el momento. Un sueco que ahora nos sigue. Yo creo que por Facebook sabe cuándo vamos a ir al Himalaya y se encuentra con nosotros, pues está jubilado. Y el día que nos vio, le pasamos, iba yo andando delante, le pasamos y a mis compañeros dicen, ese es Carlos Sori. Y esto verdaderamente es increíble. A mí no me molesta. Es un poco duro porque yo quiero hacer otras cosas. Quiero tener las mañanas libres para entrenar y cosas así. Hay veces que es complicado, pero... Yo empecé a subir montañas a los 14 años. Fue la primera vez a subir montañas, no, a conocer la montaña. Yo nací en el año 39, una época muy dura. He tenido una juventud verdaderamente durísima. Yo empecé a trabajar a los 11 años. A los 11 años empecé a trabajar de encuadernador en la calle de La Palma, en el número 67, con Jesús Negroles. Y trabajé de encuadernador de los 11 a los 14 años. Y tengo el Quijote encuadernado por mí con lomo de piel. Lo que pasa es que de los 11 a los 14 años habría sido mejor que hubiese tenido la oportunidad de aprender otras cosas en lugar de aprender a encuadernar. Pero bueno, aprendí a encuadernar y a darme cuenta de cómo era el mundo. Empezar muy temprano a ver cómo era el mundo. Hay mucha gente que dice que va a la montaña para encontrarse a sí mismo y para crecer y esas cosas tan grandilocuentes. Yo ya me vi a mí mismo hace muchos años y crecí poquito, pero crecí desde muy pequeño. Y bueno, eso tiene sus ventajas y sus convenientes. Tuve una vida muy dura. Verdaderamente vivía en las ventas del Espíritu Santo, cerca de la Plaza de Toros. En mi casa no había agua. Yo he llevado cientos de cubos de agua a mi casa porque no había agua corriente. He llevado muebles, después de ser encuadernador, mi familia tenía que ver con el ramo de la madera y sobre todo con la tapicería. Mi padre y mi tío eran tapiceros y entonces yo me hice tapicero también a los 14 años. He llevado muchos muebles a cuestas. He subido muchos muebles, muchos sofás de tres y de cuatro plazas por una escalera así con los lumbares. Eso quizá me ha hecho más fuerte que el esquí de fondo. Más fuerte y más débiles los lumbares porque los tengo bastante tocados, pero luego se van recuperando ahí como se puede. He llevado muebles con carros de mano y ahora mismo parece mi amigo Antonio decía y con unas parihuelas como los egipcios. Pues sí, prácticamente sí. La vida ha cambiado mucho, gracias a Dios. Hay muchos compañeros de la época que dicen ¡Hombre, esto ya es que no es como era! Hablando de la montaña, digo, claro, estaría bueno que esto siguiese siendo como era. Esto hay que adaptarse como se adaptan las plantas que quieren sobrevivir y eso nos pasa a nosotros en la montaña. A los 14 años descubrí la Sierra de Guadarrama con una lona que nos habían prestado en el taller donde trabajábamos, Antonio Riaño y yo, porque no empecé a trabajar con mi familia de tapicero. Pero entre fe fuera con un tapicero duro para que aprendiera bien esas cosas que se hacían entonces. No era lo importante lo que ganabas, que se ganaba muy poco, pero era lo importante que fueses a aprender un oficio y eso era lo que importaba en aquella época. Y bueno, yo vivía en un barrio pues bastante complicado, pobrecito y tal. Y a los 14 años conocí la montaña. Yo tenía esa inquietud desde niño. Nací en Ávila y estuve muy poco tiempo. Nací por casualidad porque fue durante la guerra. Cuando empezó la guerra, mis padres, aunque eran de Ávila, les pilló ahí en Ávila. Y antes de tener un año ya vivía en Madrid. Pero he visitado muchas veces Ávila cuando iba al colegio. Tengo todavía familia allí. Y lo que me gustaba no estar en las ciudades, sino ir a los ríos, a los arroyos. Salir fuera de la ciudad desde pequeño. Y a los 14 años nos fuimos 15 días a la Sierra de Guadarrama. Y entonces allí dije esto, esto es otro mundo, ¿no? Esta es mi vida y así ha sido desde entonces. Después de ir varias veces a Guadarrama fuimos a Gredos. Luego fuimos a Pirineos. No como ahora que todo el mundo hace la concagua y luego quiere hacer un 8000. Pero es la vida, ahora es así de rápido. Después a los Alpes. Y quién le iba a decir a este chavalito de 14 años que iba a buscar el Guadarrama con unas botas de aviación y con una manta cosida que iba a tener la oportunidad de conocer el mundo por las montañas. Yo hice un proyecto que era siete montañas, siete continentes a los 70 años a acabarlas. La primera la había hecho muy pronto. La había hecho en el año 86. Pero verdaderamente he tenido la suerte de conocer el mundo y conocer muchas cosas gracias a la montaña. Luis dice eso, que no es la montaña. Si la montaña solo fuese subir a la cumbre sería muy poca cosa. La montaña tiene muchas vivencias. Hay aventura. Hay esfuerzo. Hay tranquilidad. Hay amistad. Hay muchas cosas en la montaña. Y luego hay un mundo alrededor de las montañas. La gente que vive en ellas, sus animales, su vida en total, que te llena mucho. La montaña no es un deporte como otro cualquiera. No es jugar al tenis e irse luego a casa, a ducharse y esto se ha acabado. La montaña, eso de la amistad entre nosotros, pues verdaderamente conviviendo en condiciones complicadas durante mes y medio, dos meses y alguna expedición que ha durado incluso tres meses, pues es una amistad totalmente distinta. Estas se convive en una altitud grande. Hay acampamentos como el próximo que vamos ahora, 5.700 metros. Esa es muy dura la vida y forman muchas cosas. Y eso verdaderamente forja una amistad muy grande. Hay peligro porque vamos a ocultarlo. Hay peligro y hay muchas cosas que se conviven en ellas, pues verdaderamente muy, muy a fondo. Y conoces muy bien a las personas, no cabe duda. Pues llevé un camino, como es lógico, pues como los alpinistas de aquella época, como he dicho, pues recorriendo boca a boca. Mi primera visita a los Alpes la hago en una Vespa 125 junto con un amigo, los dos en la Vespa, pasando por el Pirineo primero y haciendo la sur del Tozal del Mayo. Ya, esto debió ser, no recuerdo si el año 59 o el 60. Tardamos tres días, dormíamos en las viñas, no teníamos de nada. Mi amigo tenía un traje de agua, llovía más que ahora para ir a Francia. En aquellos tres días yo iba con un plástico tapado allí, me dormía y le daba con la cabeza en las palabras, no, 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 no. Y me acababa atando con un pulpo ahí, porque claro, con una Vespa 125 llegar a Chamonix es complicado, pero muy divertido. Hemos ido luego en tren, la primera ascensión de gran dificultad que hice fue la oeste del Drú. Es una montaña para mí apasionante. He subido tres veces por tres vías distintas y todavía me gustaría hacer otra. He subido la cara oeste, la cara norte y el Pilar Bonatti. La primera vez fue el año 62, yo tenía 23 años y estuvimos en aquella ruta, estuvimos durante tres días y cuatro noches prácticamente. Sin embargo, ya con 50 años hice una vía muy parecida, el Pilar Bonatti, muy parecida de dificultad, casi más difícil. Y la hice desde un refugio más abajo, subir a la cumbre y bajar. ¿Qué habían cambiado? ¿Yo era más fuerte a los 50 años? Yo creo que sí, que a los 50 años yo era fuertísimo, eso es la verdad. Me parece una edad fantástica si estás bien entrenado, si estás haciendo lo que te gusta, como antes ha dicho Luis, que a los 23. No cabe duda que para correr carreras de velocidad lo bueno es ser joven y muy fuerte. Pero para estas cosas de gran fondo, yo por eso le aconsejo muchas veces a la gente, ten calma que hay mucho tiempo para hacer las cosas. Hay mucho tiempo y los 50 años es un momento de la vida pletórico absolutamente y hay que tener esa esperanza. Y cuando uno se pone nervioso y tiene 30 años y tiene dificultades y empieza a tener hijos y no sé qué, calma que todo se puede arreglar y que hay tiempo para hacer las cosas que te gustan. No cabe duda. Y bueno, luego tuve la oportunidad de participar en las primeras expediciones españolas que visitaban algunos sitios. El año 73, la primera expedición que visitaba el Himalaya. Imaginaros lo que era aquella época, lo que habíamos leído, lo poco que habíamos leído, porque entonces no existía desnivel, ni existía casi nada. Solo existían unos libros de editorial Juventud que estaban muy bien traducidos de los franceses, había algunos libros franceses y poco más. Pero aquello de ir al Himalaya, ir al Himalaya lo que representaba aquello. No solamente por verdaderamente subir la montaña. A mí lo que más me llamó la atención, la marcha de aproximación durante 11 días con 100 porteadores, con los problemas que eso trae, durmiendo, viviendo, levantándose con ellos, contando las cargas. Era, además, ahora mismo, hoy, yo cojo un teléfono y cualquiera coge un teléfono y en media hora organiza una expedición. Pero en aquella época, pues se tardaba a lo mejor dos años. Reuniones, cada dos jueves nos reuníamos para hablar lo que se veía terrible. Se vivía mucho la expedición. Ahora también se vive, pero de otra forma. Y, bueno, pues para mí aquello fue como un sueño, el visitar el Himalaya. Y, además, era la primera vez que unos españoles íbamos a intentar una montaña de 8.000 metros, el Manaslu, el año 73. No lo conseguimos ese año. Fuimos en otoño y luego lo conseguimos el año 75. Yo subí muy alto, iba camino de la cumbre en un terreno muy complicado y me hice un poco de daño y me tuve que bajar más abajo y, mientras tanto, se subió a la cumbre. Pero tengo, sin embargo, la maravilla de que he ido otras dos veces más a esa montaña y luego he conseguido subir a esa montaña, por eso digo lo de la paciencia, 37 años después de haberlo intentado por primera vez. Y verdaderamente eso, pues verdaderamente es muy grande. Y, además de eso, es la única montaña que tiene un pueblecito debajo, Osama. Es precioso. Hay pocas montañas grandes de 8.000 metros que tenga un pueblo allí debajo. Para mí aquel sitio, yo ya he dicho siempre que cuando sea mayor me voy a ir allí una temporada, aquellos prados, tiene unos prados, el pueblo no está muy alto, está a 3.800 metros y se vive bien a esa altura. Y, bueno, es un sitio para mí idílico. Y el año que hice esta ascensión, por fin, 37 años después, seguía todavía el mismo Lama, que nos conocía, se acordaba de nosotros y tenía fotos nuestras y, además, estaban haciendo un colegio. Estaban haciendo un colegio nuevo por una fundación japonesa. Y al profesor yo le conocía. Este año que yo conseguí la montaña fue, creo que el año 2010 o algo así. Pues todavía seguía el Lama y el profesor de este colegio, que estaban construyendo un colegio grande en las afueras del pueblo, le conocía, había estado 10 años antes por allí, había hospedado en su casa. Y en primavera fui y no conseguí subir. Y yo me había jurado no ir en otoño, porque los otoños son muy malos en aquella zona. Pero como hizo tan malo en primaria, digo, voy a volver en otoño porque igual en otoño tengo suerte. Y así fue. Y le pregunté al profesor que yo iba a volver en otoño, que si necesitaban alguna cosa, pensando en llevarles lapiceros, gomas de borrar, cuadernos, algún libro, alguna cosa. Y me dijo, mira, aquí lo que necesitamos son 60 colchones y 60 edredones. Y luego lo que podáis traer. Y en primavera había venido mi amigo Sito Carcabilla, que es otro del grupo. Bueno, yo tengo un equipo que es la leche. Como personas, no como alpinistas. Como alpinistas somos todos mediocres. Pero como personas, estoy rodeado de unos personajes, bueno, son todos fantásticos absolutamente. Al médico más jovencito le vamos reeducando y tal. No, también es muy majo, pero es que es muy joven y muy guapo. Pero tengo un equipo que eso es una verdadera envidia que le tenemos. Porque liga mucho, pero no. Pero bueno, es verdad, tenemos un equipo fantástico. Y entonces esa primavera, cuando nos dijo este, Sito y yo, que me había acompañado en esta expedición, yo acababa de conocerle hacía muy poco, pues empezamos a pensar, hombre, podemos hacer algo. Porque yo iba a volver solo en otoño. Ahí iba con él, contente, y había con un conjunto de españoles más. Pero en otoño iba a volver solo con un serpa y no sé quién iría en aquel momento. Yo, yo, que voy a traer aquí, no puedo traer nada. Pero luego nosotros ahí, pensándolo, debíamos de hacer algo y tal. Y nos hizo Cucusumuso, nos hizo unas camisetas para la próxima expedición en la que yo iba a ir solo. Sito se comprometió a que después de ir yo, luego él iba a ir de trekking con su chica, iba a dar la vuelta al Manaslu, y entonces podíamos montar un par de trekking. Uno que viniese con nosotros cuando yo iba y otro luego con él en el mes de octubre. Y con eso empezamos a sacar algo de dinero. Abrimos una cuenta en nuestro club y se lo comunicamos a la gente. Vendimos camisetas de Cucusumuso. Se portó estupendamente con nosotros, nos las dio muy baratas. Fueron las camisetas más bonitas que hemos tenido, esa del Manaslu, preciosa. Y llegué allí en el otoño con los 60 colchones cargados en porteadores. Y además la gente que ha colaborado, las ONG son magníficas todas, estoy seguro. Pero no es lo mismo dar un dinero para una ONG que dar dinero para llevarlo tú y entregarlo allí. Y además nos llovió prácticamente todos los días, porque en otoño llueve siempre. Menos el día que se lo entregamos a los chavales y a los profesores en la esplanada que había delante del colegio. Durante ese tiempo hizo sol. Yo luego me subía al campo base y me llovió todo aquiso. Pero bueno, fue una especie de milagro que ocurre cuando las cosas se compaginan tan bien como fue esto. Imaginaros lo que fue para mí subir aquella montaña después de 37 años, poder al ama, también le había regalado, cuando acabé la expedición de primavera, pensaba regalárselas en otoño, pero le dije también que iba a volver y que me gustaría llevarle un regalo. La primera vez le llevamos una radio y tal. Y él me dijo que no, que me quería mucho y que aunque yo fuese allí ya era suficiente y que era fantástico. Pero su hijo, que era mucho más práctico, me dijo mi padre lo que necesita es en una capilla que tiene, ya no era el ama principal donde da clase, pues que tenga luz. Y le regalé mis placas solares también y se quedaron allí. Luego yo ya hebré otras. Y bueno, imaginaros lo que representa aquella montaña para mí, el haber hecho, el haber subido después de 37 años, subir a aquel sitio que para mí representa tanto por ser el primero y porque me gusta una barbaridad y además tener la oportunidad de haber ayudado a aquel colegio. Y ahora cuando el BBVA se ha hecho amigo de nosotros, pues también sigue ayudando al colegio. Y entonces es una satisfacción enorme. Eso que decía Luis, las montañas, las montañas son muchas cosas y eso son parte de las montañas.